Pues bueno Camilo, bien, me he quedado Monterrey, ya cansado de estar con Monterrey, ¿sabes de seguro? No, pero bien, estoy muy feliz, a veces ese bostecito fue un bostecito como de relax, de relajamiento, sí. La verdad es que sí, me ha tratado tan bonito Monterrey que estoy como, me siento como abrazadito, entonces me da como, como gana, no sé si, chica de amor. Te sientes en casa, ¿verdad? Sí, eso, eso es. Se dicen que en la regia somos bien apapachadoras, ¿qué tal las van de aquí? ¿Cómo te han recibido? Me han recibido con mucho amor, en el aeropuerto me recibieron con mucho amor, estaba muy tarde, era más de la medianoche y el vuelo llevaba como 4 o 5 horas de retraso, y ahí estaban esperándome, sin certeza de si al fin si yo llegaba o no llegaba en ese vuelo, sin saberlo bien, pura sospecha, esperaron 5 horas ahí afuera, me dio mucho sentimiento porque, porque eso significa que hay una cercanía, ¿no? Y un cariño. Y un cariño, yo no me quedo en el aeropuerto de la mañana por nada, yo, o sea, de verdad, yo no me quedo. Oye, ¿qué fue lo que cambió en ti? Porque ahorita te vemos como que más serio, como que centrado en tu música, a comparación de tus inicios de pequeño, que realmente te veías con más chispas, como que eras travieso, realmente. ¿Qué ha cambiado? Bueno, lo mismo que, la cosa de cuando a uno le toca hacer el cambio en el, al frente de la gente, todo el mundo cambia, todo el mundo muta. Ahora, somos pocos los que hemos tenido que vivir esa mutación en el ojo de la gente, ¿no? En el ojo del huracán, con la cámara encima del micrófono esperando que uno cambie de opinión para decir, ¡Has cambiado! ¿Sabes? Pero me encanta cuando la gente dice, ese Camilo no es el mismo Camilo de antes. Me encanta que lo digan y que me lo recuerden. Eso me hace pensar como que estoy haciendo las cosas bien, porque cada día me desprendo de mí mismo, abandono mi zona de confort y digo, bueno, ¿cuál es el nuevo Camilo que voy a hacer? El Camilo que van a decir, ese no es el mismo Camilo de antes. Ese es un nuevo Camilo. Eso es un halago para mí, no una condena. Al contrario, yo soy un amante de la mutación y cambio y me siento orgulloso de cambiar. Y además, compositor desde hace varios añitos, ¿ya cuántas canciones llevas en tu repertorio? No lo sé. Que no son solamente lo que sino que también le has dado a otros. No lo tengo claro, la verdad. Miles. No lo sé. Bueno, miles no sé. ¿Cientos, miles? Bueno, montones, no sé, montononones. Le perdí la cuenta hace mucho rato, hace un montón de tiempo, ya no sé cuántas son. Pero siento que son muchísimas. ¿No eres a los compositores celosos a dar las canciones? Ves que muchos dicen, sabes que me gustó mucho, que mejor me la prefiero quedar. Y va sumando, eso también va a ser para mí, eso para mí. O si eres de que sabes que la escribí y se me fue directo con la voz de tal artista. Sí, a mí me pasa eso. Me pasa que las canciones nacen y gritan el nombre de quien quieren que las cante, ¿sabes? Cuando me siento a escribir de ceros, casi siempre lo hago para mí. Y después cuando la canción se grita a tu nombre, la suelto, la dejo ir y la comparto. Pero cuando me siento a escribir de una vez desde ceros para otro artista, y ya sé que es para otro artista, la canción nace de una vez con los rasgos del papá, que no soy yo. Yo soy como un vientre de alquiler, digamos, en ese caso, ¿no? ¿A qué te lo amaste a inspirarte? Bueno, la inspiración no se logra, se recibe. La inspiración es un regalo, es un don. No es un tal, no es un... No es un alcancé la inspiración. No hay un lugar ni hay un botón que uno pueda hundir para inspirarse. La inspiración es algo que viene de Dios y... ¿Qué hago yo para inspirarme? Me siento y le pido que él escriba algo, que él me suelte algo. ¿Qué quieres que escriba? ¿Qué quieres que diga? ¿Para dónde quieres que dirija mi canción? ¿Qué cosa quieres que...? ¿Qué cosa hay dentro de mí que necesita ser dicha, que no ha sido dicha? Así persigo yo, así pido yo a la inspiración. Y llega. Y llegó como ahorita tu actuar sencillo. Tú, tú, que realmente... Bien, bien pedajoso, relajado, que realmente... Lo vamos adaptando a nosotros, como que cada... Lo sentimos como que parte de nuestra historia. ¿Cómo surgió tú? Tú, tú. Bueno, tú, tú es una canción que surgió en el tapete de mi casa. En el tapete de mi casa con una guitarra. Sin ningún esfuerzo. En realidad es una canción que... Que la escribimos en una hora, puede ser. O sea, con un... Un nivel de... De disfrute tan grande. Que eso es lo que hace que cuando la escuches digas... ¡Guau! ¡Qué rico! Que mucho se disfruta. Cuando uno disfruta mucho haciendo algo, quien lo recibe lo disfruta igual. Estas colaboraciones que has hecho con diferentes grupos, solistas... ¿Cómo se han dado? ¿Por parte de disquera o a lo mejor nosotros como amigos? ¿Cómo ha sido todo esto? Bueno, cada uno nace de una manera diferente. O sea, por ejemplo... Con Tutu... Yo le escribí por WhatsApp un día y le dije... Hermano, yo quiero que tú seas la persona que cante conmigo esta canción. Dime si te gusta. Y cambia lo que quieras en la canción si quieres. Pero tengo el capricho de que seas tú. Y él me dijo... La escuché. Me encantó. Ya llamé. Separé el estudio para el miércoles. El miércoles la grabo. Dije... ¡Guau! Bueno, porque lo tengo en WhatsApp. Si no lo tuviera en WhatsApp, seguramente le diría a alguien de la disquera. ¡Ayuda! Quiero que Pedro Capó cantara conmigo. ¿Sabes? En esta ocasión sí fue una cosa de tú a tú. De tú, tú. ¡Ah! Sí. El que se hace promo a sí mismo. De tú, tú. ¿Cómo se fue dándolo este crecimiento? Porque ahora sí que el estar con grandes cantantes no es fácil que te digan sí. ¿Cómo se hizo ese proceso para ti de que de poco a poco llegar ahorita con los más top para el internacional? Bueno, cuando le entregas a Dios los pasos siguientes, Él se encarga del cómo y el cuándo. Yo lo único que he hecho es ser constante con lo que hago, que es escribir canciones y cantarlas. Yo al menos lo sigo haciendo, es lo que hago. Seguir haciéndolo, seguir haciéndolo. Y Él dispone todo. Él dispone que la persona que tiene que estar esté cuando tiene que estar, de que manden a preguntar por mí cuando yo estoy haciendo tal, que toquen la puerta y digan, Camilo, sí, súbase. Eso es así. En mi caso es así. ¿Qué tal va la boda con Eva? ¿Ya? ¿Cómo van los planes? Estamos planeando todavía, soñando, con la ilusión de que todo salga como ella quiere. Con mucha calma también porque no tenemos afán. Y con ganas de que sea pronto, pero vamos a ver. ¿Todavía no hay una fecha? Todavía no hay una fecha. ¿Ella es tu musa inspiradora? ¿El de la mayor de los temas o...? Sí, ella es la modelo mía, la modelo mental en mi cabeza de todas las canciones que yo escribo. Ella es la... Ella es el amor de mi vida, digamos. Ella es la persona a la que yo le dedico todas mis canciones. Sin duda que sí, que ella es una gran inspiración para mí. Y aparte la vimos en el video, ¿verdad? Ella es la protagonista del video. No podía ser de otra manera. No podía ser una canción honesta si la modelo no era quien es Tutu. Claro, si ella es Tutu, ¿quién más va a ser de Tutu si no Tutu? ¿Cuándo te veremos aquí en un terreno concierto? Bueno, muy pronto. Tienen que estar pendientes. Redes sociales Camilo Música. Ahí les vamos a confirmar las fechas finales de cuándo vamos a estar viniendo por aquí a cantarles. Así que tienen que estar muy pendientes. ¿Qué es lo que más te gusta? El componer, el cantar, el producir. ¿Cuál de esas tres facetas es con la que más te identificas? Componer, sin duda. Las composiciones para mí la primera... La semilla. Sin semilla no hay fruto. Y por eso me concentro tanto en la semilla. ¿A dónde quieres llegar con tu música? A ser feliz siempre, por el resto de mi vida. Esa es mi meta. ¿Siempre que escucháramos canciones alegres como todas? ¿O a lo mejor vamos a ver si acaso alguna ocasión alguna volada más como que cortándonos las venas? ¿O qué vamos a ver próximamente en cambio? Canciones honestas. Eso sí les puedo prometer que son canciones honestas. Que el día que me sienta por debajo voy a escribir por debajo. El día que me sienta entero, mi música va a ser entera. El día que esté enamorado, como lo estoy, voy a cantar enamorado. Pero al menos van a poder saber que hago música desde la honestidad. Y cuando mute, mutará mi obra también. ¿Qué es lo más difícil de estar bajo los reflectores en todo momento? Desarrollar negativos. Eso lo puse en un post ahorita, hoy. Que le agradecía mucho a Dios que no me puso los reflectores cuando no estaba listo. Porque si se hubiera quedado en vergüenza. Hubiera estado en la mitad de un escenario con un reflector encima sin estar listo para estarlo. O cuando tú abres la puerta de un cuarto oscuro donde están revelando negativos de fotografías. Y que se exponen a la luz en el momento inadecuado. Que se revelan y se dañan todos. Se velan. Eso es lo difícil de cuando el reflector llega al momento que no ves. Y tus negativos no están ya revelados. Se te vela el proceso. El corazón no miente. El corazón sabe cuándo es el momento de avanzar y cuándo es el momento de parar. Uno tiene que preguntarle al corazón mucho qué quieres que haga. ¿Cuándo quieres que lo haga? Y cuando el corazón dice avanza, tú avanzas. Y cuando el corazón dice es hora de parar, acampa aquí. Tienes que acampar por más que quieras seguir. Y cuando el te diga sal de nuevo. Tú puedes estar muy cómoda donde estás. Pero cuando es hora de salir, es hora de salir. ¿Más que les queda decir a todos tus seguidores y seguidoras? Nada, decirles que los amo. Que estoy muy emocionado de estar aquí en México. De estar aquí en Monterrey por primera vez. Y me siento afortunado de tenerlos en mi vida. Que tengo la mejor tribu del mundo. Y que espero que nos veamos muy pronto de concierto. Por cierto, ¿de dónde surgió Tribut? ¿Tribut? ¿A todos o a veces que se llevan a decir Tribut? La Tribut somos una comunidad alrededor del amor como causa. De una manera bonita de observar la vida y todo lo que viene con ella. Y como uno siempre quiere rodearse de gente que tenga la misma sintonía de uno, la Tribut nació de una manera natural. En la que yo me siento identificado con esta gente que está ahí observando. Y ellos se sienten identificados con esta persona acá que los observa desde el otro lado, ¿no? ¿Eres una terapia morada entonces? Sí soy. De diferentes cosas. Pero sí lo soy.